¿Qué es la escultura de Inmaculada Concepción? La obra por un encargo de don Francisco Gutiérrez de Molina. Ella está con el pelo suelto que es símbolo de pureza y viste con amplia túnica. Ahora voy a hablar de otra escultura de Juan Martínez Montañez que se llama El Cristo de las Clemencias de 1603 a 1606. Es una escultura barroca, también tallada en madera policromada y estofada. Mide 190 metros sin la cruz. Está apoyada por cuatro clavos. Y lleva un paño blanco que significa pureza y si lo habéis visto podemos ver que tiene los músculos muy marcados. Ahora voy a hablar de una escultura de Goya que es Santa Justa y Rufina, en un lado Santa Justa y en otro Rufina, que son las santas martiris de la ciudad. La obra fue creada en 1817. Eran mujeres de pueblo que vestían con amplia túnica y en las manos llevaban las cosas que ellas hacían y palmas del martirio. Estaban mirando hacia arriba donde reciben los rayos de la bendición divina. ¿Y el otro lo hago, el de Murillo, al final o no? Maestro, que sea el que me va a mencionar. No, pues venga, apúntame. Hay un cuadro de Murillo que no lo hemos visto, que se llama San Antonio, que está en la capilla del autismo. Es un hombre que está sentado en una mesa, pero de repente vienen unos ángeles y deja todo lo que está haciendo y se pone enfrente de los ángeles de rodillas. Muy bien. Gracias.